La gloria, feliz sea mi vida Yo voy a brincar, yo voy a cantar Esta es maravilla, no quiero hablar Porque la gloria voy a... ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un arroz con guandú Con un trocito de jamón Jamón navideño Y especias Y luego vamos a hacer Unos macarrones al horno Queso parmazzano encima Y salsa de hongos Para que vean ustedes Un jamón acaramelado Cocinado con Coca-Cola Cubo de durazno Vino porto Pasas Frutas Taza Ya, ya, no le den la resulta a la gente Que nos escriban, que nos escriban Mabel, ¿y tú qué estás cocinando por allá? Bueno, yo estoy fregando Me tocó fregando Porque de cocina no sé casi nada Así que saludos a todos mis chicos Que nos ven a toda la gente de Gostote de Panamá Ay, guanta, mira mi cocina Qué sacoso Hablaré que la gloria voy a darle Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Gospel Reggae Panamá En un especial de Navidad ¿Sí o qué? DJ Chai Full, full house Tenemos aquí Se ven aquí casa llena ¿Sí o no? Claro que sí, aquí tenemos la casa llena Tenemos dos invitados especiales Que es Enciliter Y mi hermano el pequeño Así que todas las personas que nos están viendo a través de Gospel Reggae Panamá Este es especial de Navidad de nosotros con la casa llena Claro que sí, también queremos introducir a uno de los miembros de Gospel Reggae Panamá Gracias a Dios por primera vez y esperemos que sea recuperado Sí, porque ella siempre estaba tras batidora ahí, pero esta vez tiene que salir Hable, hable, hable Cochita, diga algo Bueno, agradecer con Dios por esta oportunidad y ya vamos para hacerlo Claro que sí, entonces vamos a empezar con nuestro amigo pequeño Dinos ahí, ah, cuéntanos, cuéntanos de dónde fue la inspiración de ese disco que compusiste en este tiempo de Navidad Amén Para empezar, bueno, bendición a toda la gente que está viviendo por Jesús Y la inspiración, el nacimiento de Jesús Te voy a decir algo hermano, hoy en día tantas personas se preocupan por tener un arbolito Por tener la mejor cena, por tener hasta un santo color, un dote Tantas cosas, tanto lujo, pero en realidad eso no es la Navidad La Navidad tener a Cristo en su corazón Porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, amén Y la verdad que esa fue mi inspiración Yo dije Señor para mí me inspirar en eso porque una celebración sin ti no es celebración Claro que sí, eso lo dice la canción de Navidad también Que no olvides que este año las fiestas no son un poder en la Navidad Como quien dice, que son puras fiestas Pero la verdadera Navidad viene de Cristo Así que hay que recordar eso en nuestros corazones, en nuestra mente Y que reina el amor, de eso se trata en este tiempo, que reina el amor Y también tenemos a nuestro invitado, Encilite Encilite Háblanos un poco también, tienes un tema de Navidad, ¿no? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en este programa Soy fan número uno Segundo, acuerdo por la invitación Estar en este lugar y compartir con ustedes en esta época navideña Mi persona MC Little, para los que no me conocen Pertenezco al Ministerio Ejército de Dios, Iglesia Pan Verdadero Autoreado por Ana María David, mi pastora A la cual les digo besos y saludos Un abrazo muy fuerte Pues, Navidad Mi persona tuvo pocas experiencias felices en cuanto a la Navidad se refiere Mi tema habla la realidad Me enfoco a mi vida Y vida de un joven De un niño que desea tener, mas no tiene En pocas ocasiones tuvo, otras no tuvo Y me enfoco en la realidad de personas que quisieran tener Solamente una pizca de felicidad Desearían tener un te quiero, un abrazo Que es mas que un regalo Y yo hablo en la cancion que Dios me dio Este, cual tema lleva Ya no es igual Donde expresa que las navidades ya no son como antes Ya se perdió la esencia navideña En estos tiempos vemos personas que aprovechan esta época Para cometer actos de vandalismo, robo, hurtos Muchas personas llenándose de dinero Mientras hay gente de verdad que necesita Niños en la calle Que están debajo de las veredas Debajo de los callejones Y es una situación muy triste Y mi persona como evangelista Pues, en este tema Me enfoco de que vamos a dar Que es mejor dar que recibir Vamos a evangelizar Y si tienes un pedacito de jamón Si tienes algo en tu casa Este, que mas que poder darle A una persona Y poder ver de a un niño Sonreír Y saludte, gracias Amén, si Por eso tienen que apoyar Muchas las actividades Que si recolecta de juguetes También llevar comida A las personas que no tienen Aquí se da mucho derroche de dinero Todo lo que es Compradera Que si yo quiero la ultima zapatilla Lo del ultimo pantalón La ultima marca No es malo No es malo Porque eso nos pasa a todos Pero también hay que Recordar Y siempre Saber de que hay personas Que no tienen nada No tienen nada Y la verdad que Es una época muy bonita Para aprovechar Y hablarle a las personas De Cristo Porque esta es una época Donde las personas Se sienten como Con mucho amor Pues, en el ambiente Entonces Hay que aprovechar Y hablarle de Cristo Porque la verdad que El mejor regalo Para darle a nuestro Señor Jesucristo Es dar A que el si A que el si te acepto Como mi Dios Y salvador Y que más regalo Que ese Amén Así es Aquí Así que Todas las personas Que nos están viendo A través de la cámara De Cosper Radio Panamá Esta es la Navidad Es celebrar el cumpleaños De Jesús Aquí estamos de fiesta Celebrando el nacimiento Un año más De Jesús Y con la casa llena Tenemos estos dos ministros Como ven Vamos a continuar Lo que es la programación De Cosper Radio Panamá Con este gran segmento Que es Nos vamos a trasladar Al gran concierto Que hubo allá En Visión de Poder La iglesia Visión de Poder Con el pastor Luis de León De veras que Este concierto Estuvo tremendo Tuvieron ahí Todos los guanerges La gente salto Brincó La gente dio correa Como no tienen idea A mi casi me meten un correa No tienen idea Así que Vámonos rápidamente Con este gran concierto Que hubo allá En Visión de Poder Este es Gospel Reggae Panamá ¡Buuu! Burra pam 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 Yo te quiero sentir Presencia de Dios Fue para mí Presencia de Dios Déjame sentir Presencia de Dios Presencia de Dios Quiero sentir Presencia de Dios Fue para mí Presencia de Dios Te quiero sentir La casa veo que Cuando tu practicas las manos Todos los días Todas las noches en las vallas La culpa tiene que cuando te ayuda Con tus ovejas, con tus ovejas Dime por qué, ya tú no tienes Dime cómo hacer cuando venga el piso final Mira mucha gente, te da que rendir cuenta Mira ahí adelante, dejen mi amigo Ay Dios, dime cómo hacer cuando venga el piso final Porque no tiene autoridad Uno, uno, uno Aleluya ¿Quiere que lo venga aquí? Cristo ¿Quiere que lo venga aquí? Cristo El Espíritu Santo es el rey de Perón Aleluya ¿Cuándo? Ahora sí Uno Vuelta a distancia ¿Cuándo? Vamos Vamos Dale correa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene autoridad? ¿Por qué? Vamos Vamos Nada puede darme, tómame tus brazos, enséñame a amarte, porque este, ¿cómo dice? Nada puede darme, tómame tus brazos, enséñame a amarte, porque este mundo rata, porque este enemigo venga, dale su palazo, dale su palazo, dale su palazo. Si el enemigo vende contra ti, dale su palazo, dale su palazo, dale su palazo. Si el enemigo venga, dale su palazo, dale su palazo, dale su palazo. Grande son tus maravillas, ya no vi buena oscuridad, ahora tu luz me irá. Grande son tus maravillas, cuán grande es Dios el que murió en la cruz. Más decirte Dios, y borrase el dolor, que abrigaba en mi corazón, dice su luz. Dios, y borrase el dolor, que abrigaba en mi corazón. Tengo que nada y este mundo se encontró, pero en mi lotoso amor me rescató. Hoy estoy agradecida con mi Dios Porque ha sido bueno, bueno conmigo Ha sido bueno conmigo Y los cielos de los cielos Ha sido bueno conmigo Me dio vida y me dio No hay nadie como tú que me ame Con ese amor incomparable Tu amiguita no tiene que aceptarte Cuando estaba a punto de hablarte No hay nadie como tú que me ame Con ese amor incomparable Tu amiguita no tiene que aceptarte Cuando estaba a punto de hablarte Jesús, no hay nadie como tú que me ame Yo siento un pueblo que me está quemando Me está bautizando Y me está llenando Un vino de un vino así Yo siento un pueblo que me está quemando Me está bautizando Y me está llenando Yo siento un pueblo que me quema Y que me llena Y que penetra mi vida entera Con su presencia va a quedar tan fea Y que me llena Y que me llena Vale, yo no tengo esos tres Si quedan la llave de la ciudad ¿Cómo dice? El pa�illero Pero yo no la llave para estar Repáendaro de los ceros Si quedan la llave de la ciudad ¡Ah, 자, ja! ¡Ah, ja! Estamos de vuelta en ese gran concierto que hubo en la iglesia del Pastor Telón. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan gozado y que ustedes también al mismo tiempo hayan bailado porque de veras yo me gocé de una manera extraordinaria. Pochita, ¿qué tal te pareció ese gran concierto? Excelente, si no fueron se la perdieron. Para la próxima. La gente estaba tirando sus pasos. Gozándose con el mismo. Sí, The Lion, The Lion estaba por allá, también la gente de Buanerje también, la verdad fue excelente. Ah, no, un saludo para el señor Canton que también ahí se estuvo presentando, ahora mismo está en Miami, así que el señor Canton desde acá lo saludamos, de veras fue una... Acuérdate el regalo acá de Goz, fue el regalito, yo quiero mi regalo. Y no puedo venir sin él. Ya saben. Ok, está tremendo, la verdad estaba tocando ahí los instrumentos y todo, se formó un sabor ahí, un sazón, bien evangelístico, pentecostal. Mirando su pasito santo como dice, Mayer. Amén. Así que aquí vamos nuevamente, pero vamos con algo bien importante, que es nuestra noche de Navidad con Jesús, que es la Palabra de Dios. Claro que sí, estamos en el Salmo 34, el versículo 14, que dice, Apártate del mal que hace el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué pueden opinar sobre este versículo en este tiempo de Navidad, Juan Carlos? Vamos a tirarle la bomba a los invitados que están calladitos. Salmo 34, el versículo 14, apártate del mal y hace el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? Cristo. Cristo. Entonces, no nos tenemos que enfocarnos en nada, lo que está allá afuera, tantas cosas que se están viendo ahora mismo, personas que se enfocan en el licor. ¿Quién dijo que Jesús se tenía que celebrar con el licor? Esa es la pregunta. ¿Quién dijo? Entonces, ¿qué trae el licor, tantas cosas? Trae lo que es guerra, en vez de traer la paz. Amén. Y nosotros buscamos la paz, que se llama Cristo Jesús. ¡Lítele! ¡Llévatela! Bueno, primeramente dice, creo que lo primero que dice es, hace el bien. Exacto. Creo que es lo primero que dice, hace el bien. Y hacer el bien empieza con nosotros mismos. Y el mejor bien que puede hacer primero como persona es aceptar a Jesucristo. Porque no puedo hacerle bien a nadie si primero no me hago bien a mí mismo. Y después de impartir, dice que un ciego podrá guiar a otro ciego. No puede guiar un ciego a otro ciego. Y así que yo creo que lo primero es, aceptar a Jesucristo. Para que entonces, después dice, hace el bien. Dice, a ver si me ayudas. Ok, dice, apártate del mal. Apártate del mal. Y haz el bien. Ok. Para apartarte del mal, solamente necesitas la sabiduría de Dios. Que Dios venga revelado a tu vida con el Espíritu Santo. Entonces, en esta Navidad yo te exhorto a que tú hagas el bien primero en tu vida. De aceptar a Jesucristo. Y entonces, te podrás apartar de las cosas que no le agradan a Dios. Porque muchas personas dicen, yo no robo, yo no fumo, yo no mato, yo no hago nada malo. Eso que yo me voy a apartar. Y qué mal. Pero hay cosas que no le agradan a Dios. Cosas que Dios necesita que nosotros dejemos para poder agradarlo a Él. Y entonces, encontraremos la paz que dice ahí, conforme a Filipenses 4.4 que dice, por nada estéis afanados. Ni por qué habéis de beber, ni comer, ni vestir, sino entregar vuestras peticiones al Señor que todas súplicas y ruego. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro sueño. O sea, cuando tú tienes a Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú tienes una comunión, cuando tú tienes una comunicación con Dios, Entonces llega una paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es la paz? La paz es tranquilidad en medio de la tormenta. Así, esto es lo que yo puedo aportar a este texto bíblico tremendo que también me lo llevo yo para mi casa. Tremendo. De veras que sí, es tremendo hacer bien. Es muy importante. Estamos en una fecha que tenemos con más razón de hacer bien. La parte de ser afanado, las personas afanadas. Hay cantidades de gente que están muy afanadas. Cristianos que han sido arrastrados a ese afán. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Acuérdense que Cristo está en nuestro corazón y lo más importante que estamos celebrando es el cumpleaños de Jesús. Sí, tratemos de que no solamente para esta fecha nos acuerden a Jesús, sino durante todo el año. Y que es tu culpa. Yo creo que mucha gente, aún cristianos, nosotros mismos, a veces, por lo menos ahora mismo tenemos. Dios nos ha bendecido. De tal manera que cuando vienen en la época nos llenamos de dibujos, nos llenamos de regalos. Nos llenamos de tantas cosas y perdemos la esencia de lo que es la verdadera realidad de vida cristiana. Si nosotros tenemos una vida cristiana, debemos vivir unas pascuas como el Señor nos manda. Amén. Creo que en armonía, en paz, en casa, bendiciendo a otros, en armonía. No hay que competir. Quien tiene el arbolito más lleno de regalo, o quien tiene el mejor atuendo, la mejor zapatilla, o quien llena de más poquitos lugares. No tengo nada en contra de eso porque eso ya es una cultura en Panamá y en otros países. Sí, gloria a Dios por eso, pero creo que hay cosas más importantes. Claro que sí, y queremos también mandarle saludos a cada uno de los ministros. Yo sé que muchos están diciendo, ¿por qué no me invitaron? No cabemos aquí. No cabemos, estamos apretados. Pero también escogimos estos dos ministros también porque ellos tienen temas navideños y queremos que usted lo vayan a escuchar ahora. Vamos a deleitar aquí. Esperamos, tirapaso, soca ahí, un pasito de soca y algo del flow del rap ahí directamente de Panamá. Amén, amén. Bueno y saludos también, como estabas diciendo tú, a los pelados que nos están viendo en Facebook. Saludos. Oye, por favor déjame un saludo. Dale, dale papá. Quiero saludar a mi esposa. ¡Ay no! ¡Como no! Eso no puede faltar. Regalo de Navidad. Las cámaras son teiales. Te saludar a mi esposa, bella y hermosa. Amén, me da muy amor. Y a mi bebé, MC Yeshua. Que ya, el muchacho ya, mi hijito. Así que bendiciones a toda la gente que apoya este ministerio. Yo lo vi tirando Paso en Lyric for Crying. Yo lo grabé también, yo toda la grabación ahí tirando. Yo estaba pirateando, hijo, que no se tira mucho paso. Bueno, también quiero mandarles saludos a mi esposa también, o a Alecán, o a Jan, a todas las personas que nos ven en Costa Rica. En Costa Rica también, mis amistades allá en Boca. Vamos a tener que hacer algo por allá. Por Boca, si ya la gente quiere. No solo Boca, Chiriquico, pero en toda la provincia. Por ahí viene, por ahí viene. Así que estén preparados. Un tour. Y la comarca no puede faltar. Alguien quiere tirar saludos también, por ahí. Me voy a estar tirando saludos, también quiere tirar saludos a mi esposa. No, 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 todavía no, todavía no. Por ahí con calma, saludos a Janelle, a mi pastor José González, a mi mamá, a toda la gente que me apoya, Facebook, a ese montón de gente que le gusta la música, el pequeño, los misioneros. Saludos, mil bendiciones para ustedes, saludos y vamos para encima, ustedes saben. Saludos a quien. Están metiendo el problema de la vela. A mi mamá, mamá que viene en encuentro. Sí, a mi mamá que está en encuentro, de veras que Dios está haciendo algo grande en la vida de ella. Oye. Bendiciones, epa. Tíralo, saludos. Saludos a los muchachos del grupo. Sí quieren gozar. Ay, si puede faltar. El pastor. El pastor Emilio. El pastor Ángel, al pastor Emilio, a la pastora Noria, a la pastora Micaela, a todos los que nos apoyan allá en el Ministerio de Israel, en cada una de las iglesias que nos han invitado, nos han abierto la puerta en este Ministerio de Gospel Drag en Panamá. La verdad que son de tremenda bendición a todas las personas que apoyaron de alguna u otra manera el evento que tuvimos nosotros este año evangelístico, que fue el Evangelii Fest. Y bueno, por ahí vamos a estar soltando el reading de qué es lo que viene en la próxima. Y bueno, la verdad que sí, ha sido un regalo muy grande para nosotros, el apoyo que nos han dado incondicional, la verdad que ha sido tremendo y la verdad que los amamos en el nombre de nuestro Señor Jesús y sigan apoyándonos en este Ministerio. Bueno, y como la casa está llena, entonces ya vamos a arrancar con el primer ministro que nos va a deleitar con una de sus canciones de Navidad. Bueno, este es el pequeño 507 Panamá, para el mundo entero, estamos aquí en el especial de Navidad. Y bueno, gózate con esta canción, llévatela. El 4 de diciembre Llegó la noche buena Empieza el conteo regresivo 4, 3, 2, 1 Nos fuimos y dice así Llegó a nosotros la Navidad Vamos todos a celebrar Un momento tan especial Llegó a nosotros la Navidad Vamos todos a celebrar Un momento tan especial Arriba, ¿cómo dice? Ha llegado la Navidad Vamos todos a celebrar Oh, ha llegado la Navidad Vamos todos a celebrar 25 de diciembre Estamos festejando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando, cantando juntos En armonía y en mi corazón Hay mucha alegría Cántale pero con excelencia En esta fecha siento su presencia Puede haber lujo en esta Navidad Pero lo importante es la felicidad Pero lo importante es la felicidad Hey, a nosotros la Navidad ¿Cómo dice? Vamos todos a celebrar Un momento tan especial ¿Cómo dice? Esto es Gospel, Reggae, Panamá MC Little Si quieren el concilio desea ¡Feliz Navidad! Gospel, Reggae, Panamá MC Little Si quieren el concilio Porque la Navidad es más que regalo Mente Llegó la Pascua Tiempo de Navidad Época de amor Alegría y felicidad Tiempo de reflexionar Lo que hasta hoy tenemos Lo que no tenemos Y lo que mañana Alcanzaremos tiempo De hacer memoria A quien nació en el pesebre Junto a dos vacas Ovejas y bueyes Ya veo las luces Brillar en arbolitos Veo jóvenes y chicos Declamando villancicos Si, debería ser así Lo que recito Más la Navidad Hoy en día no es lo mismo Ya se perdió la esencia No escucho villancicos Y a nadie le importa Santa Claus Y juguetitos Solo se vive un drama Y muchos hasta traman Esperar la temporada Para ver a quien atracan Políticos declaran Una linda temporada Mientras que en la calle Hay gente Que no ha comido nada Unos ríen Y otros lloran Unos vimen Y unos gozan Unos comen Y se engordan Y otros recibimos sobras Me da tristeza En la garganta Tengo un nudo Pero debo de ser fuerte Por más que se vea duro Yo me acuerdo de mamá Cuando llegaba Navidad Para regalarme una sonrisa Ella tenía que ir a planchar Me acuerdo de esos días Crueles Que yo vivía De calzo hambriento Y con las mismas zapatillas Y a las doce Y a las doce me ocultaba Mientras muchos cenaban Y en la mesa de mi casa Solo mosca espantaba Pero ahora he crecido Y tengo una familia Y no quisiera que mis hijos Vivan esta pesadilla Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Esta Navidad Ya no es igual Me dan ganas de llorar Ya no hay tiempo de reír Ya no Ya no Que decir Que más Esto fue un programa más Gospel Reggae Y todos los muchachos Pasándola en Navidad Nos despedimos de esta manera Diciéndole a los muchachos Gospel Reggae Gracias por la invitación Y que tengan De parte de El Sinistro Si quiere el concilio Mi parte nada más Amigo Feliz Navidad Y proper año nuevo Pequeña Bueno Muchas gracias mi gente Por la invitación Gospel Reggae Para más Y mi gente Que nos están siguiendo En Facebook Y todas estas Redes sociales Que sea una feliz Navidad Y que lo principal Que sea Jesús En nuestro corazón Amén Así que no te olvides Vamos para encima Vamos para encima Y bueno Y tenemos una parte muy especial ¿No? El brindin ahí Dando por la salud La prosperidad Y que El Señor Jesucristo Tiene siempre Siempre Hacer cosas grandes Por Panamá Y por el mundo entero Y bueno Y también A usted amigo Que no conoce al Señor No lo ha recibido En su corazón Dele ese regalo A nuestro Señor Jesucristo Acéptelo Y ya usted sabe Que Dios va a cambiar Su vida totalmente Porque así mismo Lo ha hecho Con cada uno de nosotros Claro que sí Lo muy importante Que la Navidad Es para compartir Para dar Así que de parte De su amiga DJ Melvin Gospel Reggae Panamá Le deseo a todos ustedes Una gran Feliz Navidad Y Feliz Navidad Bendiciones Pásenla súper bien Amén, amén Y bueno El brindis Porque yo tengo hambre Yo no sé Yo tengo hambre Vamos para la cena ya Uno, dos, tres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A todos ustedes Feliz Navidad A toda mi gente De YouTube Y Gospel Reggae Panamá Y esto fue Gospel Reggae Panamá Lembrando el mundo entero está Que llegó Navidad Llegó Navidad En esta noche Brindar con todos quiero Y darle gracias Hasta el Dios de los cielos Por bendecirnos en todo el año entero Y con su amor y su poder Protéguenos Me he visto legala Ya voy de salida Pa' la casa de mi abuela Que es muy rico cocina Invito a la familia Al vecino y la vecina Y celebrar esta noche tan linda Y celebrar esta noche tan linda